Sí, sí, primeramente agradeciéndole a Dios porque ninguno de nuestros compañeros salió lesionado y contento por ellos porque luchamos, luchamos aquí, no se les dejamos fácil al Club Arma y en los penales es cuestión de suerte, ellos supieron aprovechar y nos ganaron. Lo importante es que en todo el campo de juego, en todos los tiempos, ustedes tuvieron muchas oportunidades, tuvieron mucho ataque, se enfrentaron a un rival que ya lo conocían pero que no es nada fácil, pero bueno, como tú dices, gracias a Dios, tienen ahorita que seguir mentalizados y prepararse mucho para la pelea que se viene, el zonal no es nada fácil, tú ya lo conoces, tú ya sabes, vienes de un equipo prestigioso, entonces ahora a levantar cabeza y seguir luchando. Sí, el día de hoy, como toda final, fue difícil, como todas las finales y ahora a dar vuelta la página y seguir entrenando y ponernos a punto para lo que es el zonal, que es bien difícil. Un saludo para la gente de Salciaron Deportes, para mi familia y para la gente del Guao.